Bueno, buenos días. Primero, gracias a Emilio por tus palabras. Bueno, hoy es un día para mí muy feliz, muy contento. Claro, he tenido, como tú dices, muchos éxitos aquí en Real Madrid. Bueno, ya he tenido 12 títulos en el último año, pero estoy seguro que vamos a hacer muchos éxitos en los cuatro años que vienen y, bueno, claro, hoy es un día muy especial para mí. Claro que no te voy a decir qué me ha dicho, porque me ha dicho y no a vosotros, pero creo que cuando tiene dudas de mi futuro no estamos aquí hoy.